¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en el cementerio de autos, nada más que esta ocasión, pues nos vamos a enfocar exclusivamente en esta área. Hace unos días, ah bueno, aquí me acompaña Luis. Pues sí, vamos a empezar otra vez al mismo lugar de siempre. Hoy nos llamó la atención esta nueva adquisición y pues al parecer está muy interesante, ya nos empezaron a espantar. Sí, 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 la verdad que sí ha estado interesante esto. Miren, este autobús que ven ustedes acá, ahorita todavía escuchan música porque, pues bueno, hay fiesta. Ya después de que se ha levantado de alguna manera como que, lo de la pandemia, pues bueno, la gente ya comienza a hacer muchas fiestas. Y bueno, les platico a grosso modo qué pasa aquí, este autobús, este, hace, ¿qué será? ¿Cómo un mes? Un mes, un poco más de un mes. Entonces, tuvieron un accidente las personas que iban acá, una persona se subió al autobús. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Es conejo? Ah, es conejo. Este, se subió a este autobús y se quedó al frente con el conductor. Y, en un arranque de locura, este le jaló el volante al conductor y perdieron el control. Se voltearon y, pues varias personas perdieron la, perdieron la vida. Al momento fueron tres. Al momento tres, ¿y qué fue después? ¿Dos? Dos. Bueno, después la... Pero ya no fue a cabo, se fue... En el hospital. Tres son los que perdieron la vida en el accidente, inmediatamente, y los demás, pues en el camino. Y... Se escuchan cosas a pesar de que hay ruido de la música. Bueno, el chiste es que, pues aquí trajimos algunas cositas para... Pues para... Dejarles luz a... A lo que pudiera estar acá. Vamos a... No, pero si escuchaste algo, arrastraron, güey. Sí. En esta ocasión, pues nada más, venimos nuevamente, Luis y yo. Este, Pablín anda pasando por... Pues por unos momentos... Pues unos problemitas ahí. Que bueno, no ha podido quedarse con nosotros. Y... Pues ahorita vamos a entrar. Vamos a subir. Vamos a usar... La Spirit Box. Y... ¿Te sientes? No, manches, siento... Yañaras de entrar, carnal. No sé, güey. No sé. Creo que si se mete el agua... Acá. Sí. Va a salir, carnal. Para que te grabe yo. ¿Ya no la prendas? No. ¿Llevas tu lamparita? Sí. Vamos a tratar de no cortar nada. Para que toda esta parte la vean ustedes completa. Y pues vean que no hay ningún corte. Solamente estamos, les digo, Luis y yo. Sí, güey. Me voy a necesitar que agarras la cámara, carnal. Me voy a necesitar que agarras la cámara para que yo pueda pasar. O sea, ponlo tantito en el asiento. Mucha luz, ¿no? Sí, 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 espérame. Con cuidado, ¿eh? Están los cristales que están agarrados ahí. Es... ¿Ya está bien fijo? Sí. Todo está bien fijo. Mira, voy a terminar tirándolas. Miren, esto es lo que les traemos. Ahora que no. ¿Dónde lo vas a dejar al final eso? ¿Dónde? ¿Dónde lo vas a dejar al final? ¿Qué? ¿Dónde lo das? Uy, uy. ¿Coger? Ok. No, pues aquí ni para correr, carnal. No, brode. Aquí va a ser muy incómodo, güey. ¿Está malo, verdad? Sí. Ah, mi nombre. Sí. ¿Se siente bien, cabrón? Sí, güey. No se volteará esta madre que estamos acá, ¿no? ¿Verdad? No, no, no se volteará nada. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿Veis si está atrás de mí? Yo voy a grabar un poquito como se va Para que puedan ver ustedes aquí al frente Como pueden ver Este Todo esto está doblado Es que sensación Si ¿Estás bien? ¿Cómo es esto? ¿Estamos moviendo autobús? ¿Estamos moviendo? No No, se está moviendo A lo mejor hasta acá atrás Si pasa así Yo siento que se mueve carnal Pues ya que estoy avanzando Pásate wey Es que casi con mi celular No grabo bien Ok Aquí ya no se puede Aquí ya no se puede Está muy Pues checate que está bien enfocado Para que vea bien la gente Bueno voy a cortar tantito acá No, no, me iba a decir algo Si ¿Ya escuchaste wey? Se escuchan voces wey ¿Las alcanzas a escuchar? No No ¿Ya lo escuchaste wey? No como llanto Uh-huh Te digo que si wey No ma ¿Se está moviendo wey? Si ¿Qué p***o? No sé wey ¿Hola? Yo sentí que se estaba moviendo wey No si wey Ahorita que no nos estábamos moviendo así wey Mira la cortina Si wey se está moviendo el autobús Si, lo estoy sintiendo Si, lo estoy sintiendo De eso no te dije que estaba moviendo y dices que no Bueno es que iba yo caminando wey Ajá Por eso te decía yo que no Vamos a ver si te p***o que si no tengo nada de... de lupus wey ¿Qué fue eso? No fue yo Ah ok Realmente amigos yo creo que no nos vamos a quedar ahorita porque si hay demasiado ruido ambiente Este... Este... Pues no sé tú Luis pero yo creo que hay que... Regresamos al rato wey Ajá ¿O quieres intentarlo ahorita? Pues... Si quieres intentamos... Unas preguntas wey Me quiero preguntar wey Y... Si... Si... Nos contestan wey Regresamos O tú como ves Ok No sé si vas a usar ¿Vende llena tu pila? Si wey porque Tienes 50% Si wey Si wey Si wey venía al 100 wey Menos pero pues ya es algo que... Si ya es algo Siempre nos pasa wey No m***** Acabo de grabar wey Acabo de grabar wey Una masa de luz wey frente a nosotros carnada No m***** La acabo de grabar wey Si se vio Paso si wey salio de... Salió de esa madre wey Así... La tengo wey Que bien que bien La tengo grabada wey No m***** No m***** Está haciendo frío carnal Ya se sobrecalentó la cámara wey Ya se sobrecalentó la cámara wey ¿Está bien? Si... Espera me voy a... Voy a grabar con el celular wey porque... Se va a apagar Se va a apagar la cámara wey Ni. Si... No... Lyme... Ok amigos hacemos cambio de cámara para No estoy aquí Ah, yo le he hit a los otros ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Necesitas algo? ¿En el baño? ¿En el baño? ¿Esto es en el baño? ¿Esto es en el baño? ¿Esto es en el baño? ¿Qué dijo? ¿Esto es en el baño? ¿Esto es en el baño? ¿Luz? ¿Esto es en el baño? 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 ¿Quieres que te veamos? ¿Te vas a ayudar? ¿Sí? ¿Me lo ayudó? ¿Me van a ayudar? ¿Sí? ¡Sí! ¡Te vas a ayudar! ¿Esto es en el baño? ¿No? ¿No? No lo vengo No lo vengo Fuimos gente Fuimos gente ¿Fuimos gente? ¡Sí! ¿Sabemos que fueron gente? Sabemos que sí ¡Sí! Es una grabadora, ese audio es el que vamos a utilizar porque como yo me muevo demasiado no van a escuchar todo lo que dice el espíritu, pero ahorita cuando está ahí, yo siento que hay un niño. Sí. ¿Quieres que te llegue más? Dame un poco de luz. Dame un poco de luz. Sobupa. ¿Me puedes hablar un poquito más claro? No te entiendo lo que quieres ¿Estás aquí en el baño? ¿Aire? ¿Quieres aire? ¿Es eso ahí? ¿Sí? ¿Oye? Sí, Luis. Sí. ¿El señor se atrapó? ¿El señor se atrapó? ¿El señor se atrapó? ¿Qué? Bien. ¿Hay sangre? ¿Dónde hay sangre? ¿Me cortó? No, no puedes vivir. ¿Ya no puedes vivir? ¿Yo te puedo hacer luz para que puedas... Poder trascender? Pero no, no puedes vivir. ¿Qué? 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 Aparte de ti, ¿hay alguien más? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay, güey, no mames! No, mames, había alguien ahí parado en ese asiento, carnal. Eres tú la que estaba aquí sentada. Dijo que sí, ¿verdad? Sí. ¿La luz? ¿Quieres que apague la luz? ¿O quieres que te vende un poco de luz? Acá estaba, carnal. Aquí estaba. ¡No, mames! ¿Quién es tú la que estamos acá en el sillón? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. 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 ¿Qué fue eso? desde hace rato estamos viendo una sombra aquí es una alarma Pensé que era un Lamento No mames Me sacó un sustote ¿Con el arma? ¿Con el arma? Si wey No mames Si me cisco wey No mames No mames Si me sacó un sustote Ay wey Si ¿Quieres que hiciste también tú no? Si ¿Sabes que voy a cambiar de equipo mejor wey? Si Si wey porque Está bien incómodo Mucho Gracias Me voy a buscar como un perro Ajá pero es afuera creo Ajá Un perro Si hay perdidos trucos afuera Ajá Pada Pada D ¡Muy bien! Sí, 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 sí. No te entiendo, háblame un poquito más claro. ¿Sigues estando en el baño? No sé, güey. No, mira, ahí está la cámara, güey. No se debió haber grabado, güey, el volantazo. Sí, güey, ya la entidad, ¿no? La memoria, ya. En esta, amigos, pues, se grabó todo, todo el accidente. Ahí estaba. Aunque ya no tiene las memorias, pero... Ahí estaba todo. No, es esta sangre, carnal. Esto es sangre, güey. Todo esto, güey. Esto. ¿Me vienes para acá porque no quepo, güey? Sí, sí, sí. Sí, sí, sangre, sí. Sí, sí, sangre. ¿Necesitas algo? ¿Se dejó? No le entiendo No me ven, me ves un vato ¿Se dejó? No, no podemos verte Discúlpanos, pero no podemos Tú estás en otro En otra dimensión Y aunque quisiéramos nosotros No podríamos verte estando nosotros Conscientes Lo mismo repitió, güey, tres veces ¿Qué? Dijo No lo entiendo ¿Qué nos van a dar? ¿Sí? 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 No mames, ¿lo escuchaste, güey? Sí, güey. No mames, güey. ¿Qué me haces? No sé, güey. Es como si algo rondara las ambas de acá. No, güey, pero se escuchó muy cabrón, güey. No mames, eso se escuchó muy cabrón, güey. No, no mames. No mames. No, no me ha quedado grabado, güey. ¿Mande? No, no me ha quedado grabado. Pues ojalá, güey. ¿Por qué no, mames? Minuto 18, 17, 18, lo revisas. No, sí me cisco eso, güey. Sí, güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No sé, carnal. No sé, no sé, pero eso se escuchó muy cabrón, güey. ¿No crees que es algo que está rondando las armas de acá? No, mames. Pero haciendo así, güey, no. Esa madre no fue un alma en pena, güey. No. Algo que venga por las armas de aquí. Claro, sí puede ser. No, por eso nos piden, no sé. ¿Puede ser, güey? Disculpen, amigos, ahorita es que... Oye, ¿ya viste, güey? ¿Hm? ¿Sí viste, güey, güey? No, 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 no. Sí, ya viste, güey. ¿Y un rosario con él acá? Bueno, amigos, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a dejarles unas velas a las personitas que están acá. Un poco de luz. Y, este... Pues vamos a dar un recorrido y esperemos que acabe pronto la fiesta. ¿Por qué, pues? No, no, no podemos escuchar bien. ¿Qué es eso? ¿Sí lo escuchas? No sé. Sé que sea. No, yo tampoco sé que sea, güey, pero si hay algo, hay algo malo, güey, acá. Sí. ¡Ay, güey! Mira esos perros. ¿Y tomaron para este? ¿Qué hicieron? ¿Dónde? ¿Qué hicieron? No sé, güey. ¿Dónde? Allí adelante había unos perros, amigos. Salieron de la nada. ¡Uy, güey! No, no, no me espantes. ¡Oh, su p... ¡Madre, Luis! ¡No, mames! No, güey, chido. Ay. Esperamos que ya no se caliente esto. Estoy muy nervioso, güey. Sí. Mira, mira, mira. Ah, esto no hay. Esas sí eran, esos que pasaron ahorita sí eran mosquitos, pero ahorita pasó una luz haciendo así, güey. Acá la tenía yo grabada, güey. Bueno, este. Ay, yo no quería ni agarrar este. Los asientos, güey. Mamá es para acá. No, no se lo que regresamos Ya se las vamos a dejar Estas se las dejamos Acá, por si hay alguien que esté atrapado Vamos a dejarle su Su bolita Vamos a dejar cuatro Y ahorita regresamos por ellas Si no, no No las voy a dejar acá Ahí las vamos a dejar Ahí abajo Se meten sin nudo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te pasaste bien tú por ahí? ¿Te pasaste bien tú por ahí? ¿Te sentiste mal, verdad? Sigue No parecía, pero ese rollo Si me sacó Se las dejaron Porque no fue nada normal No, no se lo dejaron No, no, no No, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no No, 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 no. No, güey, si me saco un susto, güey. Se habló de ahí del baño, carnal. ¿Dónde dice que está? No, güey, no mato. Si me hubiese yo llevado wey La grabadora como decías wey No wey no, me saco un susto cabrón Te lo juro carnal Hablaron ahí en el baño carnal No se que chingados dijo pero Pero yo se lo que escuché carnal Vamos a dejar unas Unas este Velas Este para darles luz A las personas A las energías que se hayan quedado atoradas acá A todas aquellas energías que hayan quedado atoradas en este lugar En este carro Sentimos mucho lo que les pasó Sabemos que Que ustedes tenían planes Sabemos que Querían llegar a algún lugar Pero eso ya no va a ser posible Así que Les dejamos esa luz para que puedan ustedes trascender Puedan cruzar al otro lado A la energía que habló hace rato que me acerqué allá No se si me hayas dicho gracias o O que por la luz pero Pues ojalá te sirva Me estoy sintiendo bien incómodo wey No se me quita la sensación de que el autobús se mueve y mueve wey No es que se está moviendo wey Si El autobús ahorita amigos se está moviendo Pero es que no estamos quietos Si nosotros estamos quietos Se vi mareado wey Buen mareado que estoy wey No me voy a dar a mi ¿Dónde? Que fue eso, que es lo que queremos Si me voy a dar a mi No me voy a dar a mi No me voy a dar a mi la cámara, caral no, fue yo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 12 13 15 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 18 19 21 22 22 22 23 22 23 25 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 ¡Gracias! 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 Entonces, pues Luis, bueno como pudieron ver hace rato, dejamos acá unas veladoras, pues para darles luz a lo que estuviera acá, y vamos a ver si todavía quieren hablar. No, no dijo nadie, ¿no? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Gracias. 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 Gracias.